Hay tres lecciones si miramos a nuestro vecino país a propósito de una futura discusión constitucional. Primero, el diseño del sistema político es clave para garantizar gobernabilidad. Se deben evitar incentivos perversos que generan desgobierno. Segundo, tener una sola cámara, como en Perú, como pretendían algunos en la convención en Chile, no garantiza un mejor congreso ni una mejor política. Y tercero, es clave el rol de los partidos políticos que deben ser instituciones estables. Eso requiere poner más exigencias para conformarnos.